Bienvenidos al Club de los Optimistas. Muy contento de este capítulo, un capítulo más. Muchas gracias a todos los que han estado viendo, compartiendo todas estas pláticas con personas muy interesantes de todo tipo. Perdón, ya se me cayó el micro. Y hoy, pues no es la excepción. Tengo a una persona que ya desde hace rato había tenido la intención de platicar, pero no se nos había hecho, pero bueno. El padre Juan Antón. ¿Cómo estás, hermano? Nacho, feliz, feliz, contentísimo de estar aquí contigo. Y participar de este proyecto tan grande, tan padre que tienes. Gracias por venir. Hemos platicado muchas veces. Y hay tanto que platicar de entrada. Bueno, pues agradecer que hayas venido. Te voy a agarrarte carretera y todo. Pero sabes que se te aprecia mucho. Y entrando a temas de los que quiero platicar de entrada, estamos platicando ahorita de tu inicio, que ahorita estás en Saltillo y que estás por temporadas de tres años se van renovando. Entonces, tres años más porque acabas de renovar. Así es, así es. Y has estado, me acuerdo que me platicaste, ¿eres de Mérida o viviste? Sí. O sea, originario, bueno, nací en Ciudad de México en realidad, pero viví un año escaso ahí. Mi papá es de ahí, mi mamá es de Mérida. Entonces, nos fuimos a vivir ahí en Mérida. Y toda mi niñez, ya no hablo como yucateco. Pero soy de ahí, soy de ahí. Te voy a hacer las preguntas que siempre te he querido hacer. Y esto es como enmarcarlo en un, ya sabes, en un tono optimista, en un tono de aportar valor y en un tono de que gente pueda decir qué buen mensaje, qué buen contexto y que quieran saber más de ti. Porque yo sí te conozco, te he escuchado y creo que tienes muchísimo que aportar. ¿Cómo ves hoy a la raza? ¿Cómo ves hoy a los jóvenes? ¿Dónde está la problemática? ¿Dónde está el meollo? Los dolores, el amor, el desamor, la falta de fe. Y no me refiero a la fe, me refiero a la fe de confianza en uno mismo. ¿Dónde está parado? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué están pasando las drogas, el alcohol? ¿Qué ves? ¿Qué notas tú como padre que contigo llega la raza a veces en la zona vulnerable, ¿no? Del cerro. Sí. Pues mira, Nacho, esta es una de las preguntas que me suelen hacer mucho, también porque yo he trabajado con jóvenes muchos años, sigo trabajando con jóvenes. Fíjate, voy a empezar con una cita, que es una cita encontrada en un vaso griego de hace mucho tiempo, que decía, la juventud hoy en día es irreparable, es imposible que nuestra generación pueda crecer con los, no te decían valores, con los principios que los jóvenes tienen hoy. Y es curioso porque eso que es de dos siglos antes de Cristo se sigue repitiendo hoy en día. Digo que es muy importante porque yo creo que a veces tenemos una concepción demasiado negativa de la juventud, ¿no? Está claro que los problemas de la juventud hoy en día son muy evidentes, pero no son solo de la juventud, son de nuestra sociedad, son de nuestro mundo, también son los nuestros, que somos jóvenes adelantados en cierta manera, y que el joven, a lo mejor por inexperiencia, a lo mejor por descubrir, por esa ambición que tiene, a lo mejor se echa un zambullido y un clavado en esos mundos que le hacen mucho daño y que es muy evidente. Ahora, yo tengo mucha confianza en los jóvenes, mucha, mucha de toda la vida, yo confío mucho. Yo, yo siento que muchas de las grandes empresas, muchos de los grandes proyectos de nuestra sociedad vienen de mentes jóvenes, incluso de adultos que tienen mentes jóvenes, y cuando tú trabajas con ellos, cuando tú te acercas a ellos, cuando les abres el corazón, cuando eres sincero con ellos, te sorprenden, pero te sorprenden. Hace unos 15 días más o menos, tuvimos una experiencia de un fin de semana con casi 100 jóvenes, que nos fuimos a Teotepé, que es una casa que tenemos ahí cerca de Saltillo, en la Sierra de Arteaga, es un centro de retiros, y de hecho el fin de semana era una especie de retiro, no exactamente un retiro, pero una especie de retiro. Y tú puedes decir hoy en día, ¿qué joven le dices, vete a un retiro espiritual y va a ir? Pues fueron casi 100. Y ese fin de semana para mí fue un oasis, porque pude descubrir 100 jóvenes, profesionistas en su mayoría, universitarios, que la cara que les veías al llegar y la cara a la salida, fue un poema escrito, porque eso es lo que tienen los jóvenes hoy en día, mucha sed, mucha sed. Entonces, yo más que decir en dónde veo a los jóvenes hoy en día, mi pregunta es más bien, ¿qué podemos hacer por ellos? O sea, ¿qué les estamos ofreciendo como sociedad a ellos? Porque repito, el corazón del ser humano es el que es. Todos queremos lo mismo, amar y ser amados, todos queremos trascender en esta vida de alguna manera. A veces, como la mentalidad de un joven es muy, o puede parecer muy distinta a la de un adulto ya hecho, es cuando decimos, no, es que estos jóvenes no hay ni por dónde. Entonces, y volviendo un poquito al preámbulo que me decías, yo veo a la juventud hoy en día, con mucha sed, volteando hacia arriba y a lo mejor no encontrando muchos puntos de referencia, y por tanto un poco desorientados, muchos, sí muy heridos, muy heridos por situaciones de familiares, sociales, afectivas, etcétera, pero al mismo tiempo muy deseosos de encontrar un sentido a sus vidas. Y ahí es cuando muchos podemos entrar a echarles la mano, y podemos entrar a ayudarles, incluso entre los mismos jóvenes que pueden ayudarse entre ellos. De hecho, yo tengo una frase que repito mucho, que es que hoy en día los llaneros solitarios no triunfan. Es muy difícil que tú puedas vivir bien tu vida tú solo. Necesitas alguien que te arrope, alguien que te ayude, una comunidad en la cual tú puedas decir, me siento a gusto aquí donde estoy, parte de algo, y aparte, pues, compartimos lo mismo, ¿no? O sea, de nada sirve ser el mejor delantero si no tienes un medio que te ponga el balón dentro del área. Es imposible. Puedes decir, de repente eres un Messi o un Cristiano o un Pelé, pero es muy raro. O sea, normalmente necesitas a alguien que te meta un centro muy bueno para meter el mejor gol de tu vida. Entonces, ahí es donde yo veo la juventud hoy en día, ¿no? Padre, y hablando de lo que decías, en el sentido de la vida, ¿cómo encontrar el sentido de la vida? Vamos a hablar de un chavo que, pues, está decepcionado por la falta de oportunidades, por no poder crecer en el aspecto que él haya tomado su decisión, y entra siempre en una etapa de frustración y una crisis de identidad, del sentido de la vida. ¿Cómo atacar? ¿Cómo encontrar ese famoso sentido? Más allá de leer la cantidad de libros que hay sobre el tema, o de moverse para poder estar presente si llega alguna oportunidad. Cuando tú ves a un chavo que pierde la esperanza de aquello que se está queriendo dedicar y que lo ves cabizbajo, ¿qué debe hacer uno, no? Esa es la pregunta más bien, ¿qué debe hacer uno? Y te lo pregunto yo, ¿cuál es mi mejor aliento, cuál es mi mejor guía, consejo, o la palabra correcta para una persona que está en un momento de su vida joven, con un futuro por delante, como para andar tan preocupado, ¿no? Por qué va a pasar con su vida, ya sea profesional, amorosa, lo que sea. Pero que no encuentre ese sentido y esté un poco decepcionado. ¿Cuál es el mensaje correcto para lo que decías, para ayudar? Sí. Pues mira, hay varios pasos. El primero es querer escucharlo, porque la mayor parte de las veces el joven necesita desfogar todo y no encuentra a alguien que lo escuche, ¿no? Tú eres padre de familia, que tienes dos hijos extraordinarios y muchas veces lo que los hijos piden es tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando yo a mis hijos, por ejemplo? Si hay algunos que no escuchan que son padres de familia. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a escucharlos, a estar con ellos, no? Con el joven es igual. O sea, nadie los escucha. Y a veces los escuchan, pero los escuchan ya con el prejuicio de que, o sea, yo vengo aquí a enseñarte qué es lo que tienes que hacer. Y el joven no quiere eso. O sea, el joven necesita nada más sentirse escuchado y acogido, respetado, querido. Eso es fundamental hoy en día. Y más en una sociedad, no sé si tú tienes esa percepción, pero siento que vivimos en una sociedad muy polarizada, en que hay dos posiciones muy contrapuestas y no hay nadie que tiende un puente en el medio para tratar de dialogar. Y si yo dialogo contigo, no es para dialogar. En realidad es que yo quiero mostrarte mi punto de vista para convencerte 100%. Entonces, no es un diálogo, es un monólogo. Es un monólogo que tú me lo dices y yo te lo digo. Un sermón. Tal cual, tal cual. Es un sermón a fin de cuentas. O sea, yo estoy sentado en la cátedra y desde la cátedra te vengo a enseñar. Que hay momentos también para eso, pero en nuestra sociedad necesitamos mucho el tener puentes, el estar buscándolos. Y con la juventud es indispensable eso hoy en día. Porque te decía antes que voltean para arriba y no encuentran puntos de referencia, empezando por la propia familia, muchas familias disfuncionales, complicadas, no encuentran por dónde. Luego, ya si alguien se acerca y tú lo escuchas, por ejemplo, cuando vienen a hablar conmigo los jóvenes y me sueltan todo lo que llevan en el corazón, yo normalmente suelo hacerle una serie de preguntas, digo, dependiendo de cada problema, ¿no? Pero normalmente es, ¿qué entiendes tú por ser feliz? Porque a veces creemos que venimos al mundo a ser felices y se me hace demasiado limitado eso. Porque jamás vamos a ser felices 100% durante todo el tiempo. Hay momentos en que lloramos. Es parte de la vida llorar y el sufrimiento es parte normal de la vida. Y no es que hiciste algo malo, es que lo normal de la vida es que hay una piedra en el camino y tropieces, caigas y te raspes, llores. Y llores. De hecho, las personas más humanas que conozco son las personas que han sabido llorar bien. Son las personas que de sus momentos duros han sacado algo que les dices, o sea, este tiene algo. Y a veces es que de sus sufrimientos han sacado algo bueno. Cuando tú a un joven le haces que entiende eso y que se dé cuenta de que las partes difíciles de la vida son partes normales y que te pueden sacar tu mejor versión, les cambias mucho la concepción. Y es algo que yo suelo decirles mucho. O sea, el sufrir no es malo, sino en cómo sufres y cómo vives esos momentos difíciles. Pero, ¿cómo se sufre bien? Híjole, mira, es que aquí viene la segunda parte, que es lo que yo digo. Por eso digo que no venimos al mundo tanto a ser felices, sino venimos al mundo a amar y ser amados. A eso venir. Ese es el fin último y eso es lo que nos llena a fin de cuentas nuestra vida. Porque incluso en los momentos difíciles no es lo mismo yo llorar en un cuarto y gritar mi frustración en un cuarto vacío a llorar, incluso en silencio, en el brazo de alguien. Es totalmente distinto. El sentirme acompañado en el momento del sufrimiento, en el momento difícil, hace que pueda salir mejor. Yo siempre digo que el momento del sufrimiento es como un túnel, en el cual entras, cuando estás en medio del túnel no ves nada y es desesperante, pero tú sabes que es un túnel y que a fin de cuentas vendrá el final. De quién te rodeas en esa situación de túnel es súper importante. Por eso digo que el fin de nuestra vida es cómo amas, a quién amas y ser amado y que realmente puedas sentir esa correspondencia. Hablando del amor, que a mí me toca hablar mucho del amor o de cantar sobre el amor. Entonces, recibo mucha retroalimentación de gente con el corazón roto, con el amor roto, con la decepción. ¿Por qué? Porque su pareja no cumplió las expectativas, no respondió como le hubiera gustado, porque se fue, porque lo perdió, sea como sea, desde una muerte hasta un abandono, hasta un cambio. O simplemente porque esa pareja decidió. Sí, lo que sea. Y hay mucha gente, hay un colectivo de corazones rotos que andan por ahí, escuchando canciones románticas, que, que padre, si vienes al mundo a amar y a ser amado, estoy de acuerdo contigo, pero alguien te rompe el corazón, ¿cómo salir adelante? Porque siento que es bien difícil y incluso a veces he estado pensando que muchas veces es hasta ahí un factor químico, que tiene que pasar de alguna forma ese brote, o como le llamemos, para poder regresar a tu centro y poder continuar tu vida amorosa, por llamarlo de esa manera. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, supongo que se te ha acercado mucha gente con el corazón destrozado. Sí, mucha. O sea, ¿hay futuro o no? O sea, si hay alguien viéndonos con el corazón roto, ¿cómo le damos esperanza a que va a pasar? Sí, no, claramente. Mira, es muy difícil poder decirle cuando tienes el corazón roto a alguien, no te preocupes que esto va a salir adelante. ¿Te vas a reír de esto? No, obviamente en ese momento no. O sea, tienes el corazón destrozado, no lo sientes. Yo en ese momento normalmente digo, oye, mira, que sepas que con tu corazón roto, por lo menos hay alguien que te quiere, que es esta persona que tienes delante, y que quiere salir contigo adelante. Ahora, Ed Sheeran tiene una frase en una de sus canciones, que me gusta mucho, que dice, es mejor tener un corazón roto, no tener corazón, ¿no? Muy buena. O un corazón roto a un corazón que no ha amado, más bien, es lo que él dice, ¿no? Pero se la perfeccionaste, la otra estaba bien. Sí, pero bueno, es de una canción precisamente cuando murió su abuela. La verdad, el corazón roto es muy difícil, pero el amor no es simplemente las mariposas en el corazón, que también lo es, no es simplemente un sentimiento, que también lo es. El amor es una decisión, e implica a veces lanzarse a un vacío. Es un riesgo por lo mismo. O sea, pero es mejor, yo pienso que es mucho mejor arriesgarse a amar, a estar en la cobardía de mi sofá, esperando a ver qué sucede en la vida. Y eso implica, como todo riesgo en la vida, que puede llevar a un fracaso, que puede llegar a una desilusión, o que puede llevar a una herida. Pero, de verdad, entiendo que es una teoría lo que voy a decir, pero incluso por la forma en que a mí me ha tocado acompañar, incluso en mi propia vida, porque los atletas también amamos y nos sentimos amados, ¿no? No a lo mejor del modo de una persona casada, pero mi vocación es una vocación al amor también. Nosotros también tenemos corazones rotos, muchas veces, por amistades, por circunstancias, porque es una vida muy a contracorriente en muchas cosas. Entonces, puedo decirles de verdad, si tienes el corazón roto, ten por seguro que es un corazón rompecabezas, que tarde o temprano, no son fichas por aquí, por allá, sin sentido, tarde o temprano van a volver a encontrar el modo de orientarse, el qué, cómo y el cuándo, es híjole, eso sí no lo sé. Porque cada quien tiene su historia, cada quien tiene su camino, pero, de verdad, a lo mejor no tienes eso, pero busca a alguien que sí está en tu vida. Si de repente, no sé, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, lo que sea, en este momento no están, pues busca a alguien que sí, alguien que pueda, de alguna manera, llenar ese vacío, que a lo mejor no lo va a llenar del todo, pero te va a ayudar. El corazón, a fin de cuentas, es como el pulmón, que tú sueltas aire y necesitas buscar oxígeno de algún lado, pues llénalo de donde valga, y de donde valga la pena, también, ¿no? Porque a veces, en nuestra vulnerabilidad, de repente, vamos a buscar en donde no debemos buscar, y eso lo único que va a hacer es que el corazón se te va a partir todavía más en pedazos, ¿no? Entonces, en fin, como que tratar de ver, y de hecho hoy me gusta, por eso el título de este podcast, la parte optimista de la vida, ¿no? Yo creo que no hay persona menos triunfadora que un pesimista, porque un optimista aprende a descubrir lo bello de la vida, incluso en los momentos difíciles, ¿no? Siento que a veces somos muy mío, pues ahorita que estoy usando estas cosas, porque ya estoy en el cuarto piso, Bueno, ya llevo tiempo, pero bueno, de repente en la noche me di cuenta, híjole, ya no veo, entonces necesito ponerme lentes, y cuando te pones y de repente ves, caray, el sufrimiento a veces nos vuelve miopes, y no solo el sufrimiento, nuestra comodidad, nuestras cosas, nos volvemos muy miopes, no vemos más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices, y qué importante es abrir el abanico y ver mucho más allá de la vida, qué importante es, la verdad. Oye, y háblame, platicamos ahorita de tu plástico, tu interés de ver el tema del matrimonio joven, esa primera etapa que puede ser difícil, y marca a veces el rumbo, ¿no? De cómo una familia se va a formar. Háblame un poco cuál ha sido tu experiencia, y cómo ves el tema del matrimonio hoy en día. Yo noto que cada vez la gente se tarda un poco más, sabes, en animarse. A lo largo del país también hay muchas diferencias en lo que es el matrimonio, el cómo, el por qué, y el cuándo se debe dar. Monterrey es un caso muy distinto a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Saltillo, a Mérida. Entonces, qué comunes denominadores ves, y cuéntame de esta onda que traes con los matrimonios jóvenes. Me interesa. Sí, mira, yo una cosa que llevaba desde hace tiempo dándome vueltas, precisamente porque llevo ya tantos años en Saltillo, es, estuve trabajando con chavos de prepa muchos años. Y, digo, sigo en fin de cuentas, pero muchos años. Y ya se casaron. Y muchos regresan, y me dicen, oye, padre, ¿y nosotros? O sea, en el mundo profesional, o que quiero llegar al matrimonio, y un día, no me acuerdo platicando con quién, y me di cuenta, oye, estudias muchos años para tu carrera profesional, muchísimos años, porque es muy importantísimo tener el papel y prepararte porque tienes que realmente ser alguien emprendedor, alguien profesional, alguien que realmente aporte en la sociedad en lo que tú hagas, en ser músico, en ser emprendedor, en ser doctor, sacerdote. Nosotros estudiamos un chorro también. Bien, o sea, bien, ¿y quién te prepara para el matrimonio? O sea, ¿quién de verdad tienes una preparación sólida, profunda, para lo que para mí es de las empresas más importantes de tu vida? Porque el trabajo tarde o temprano también se acaba, pero tu matrimonio, el día que te jubilas, tú estás con esta persona con la cual un día le dije que sí, y de repente, y aparte el matrimonio evoluciona, porque los matrimonios en los primeros años de una manera, luego van, llega la llegada de los hijos, luego los hijos llegan a la adolescencia, ya te tocará, y luego los hijos se van y está el nido vacío en casa. Entonces, nadie me prepara para eso. Entonces, yo decía, híjole, no puedo no hacer algo aquí. Es una cosa que a mí me pasa mucho. O sea, yo, a veces se burlan un poco de mí en el plan, me echan carrilla porque, o sea, yo veo algo y ya estoy levantando la mano de que no tengo que hacer algo aquí. Entonces, veía ese mundo de matrimonios, me ha tocado casar a muchos, la verdad, me encanta, me encanta celebrar las bodas porque es bellísimo. Sí, es un momento muy padre. Es padrísimo, la verdad. Llevo más de 80 bodas en Santillo. Y lo disfruto mucho cada una. Y dije, bueno, ya los casé ya ahora. No los puedo soltar. Entonces, un poquito esa idea de decir, tengo que acompañar, sobre todo a los que me he tocado casar, pero no solo, he tratado de decir qué les puedo ofrecer. Entonces, aquí es donde viene, creo yo, lo interesante, porque volviendo a eso de la juventud, la juventud ya no quiere que le sientes cátedra, porque no es así. Y más, ¿qué nos va a decir el padrecito de nuestra vida matrimonial? O sea, no empieces. Entonces, yo dije, bueno, perfecto. ¿Por qué no mejor voy a donde ellos viven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez al mes, o una vez, dependiendo del grupo, cada vez varía, pero vamos a cenar. Una carnita asada, a gusto. Y en esa carnita asada, o en esa reunión, tocamos un tema de vida matrimonial. La comunicación en pareja, los pleitos, las familias de origen, la llegada de los hijos, la sustentabilidad económica, en fin, todo eso, ¿y a quién no le interesa que mi matrimonio salga? A todos. Entonces, si te lo ofrecemos, y si alguien, porque aparte, muchas veces ni siquiera soy yo, yo pongo un video de alguien que es mucho más experto que yo en la materia, y hoy en día es muy sencillo. Y no sabes, la verdad, estoy feliz, porque, digo, los grupos, la verdad, creo que han estado muy contentos. Se nota, evidentemente, como ellos también están sedientos de poder recibir eso, porque, repito, nadie les está preparando para eso, o muy poca gente, ¿no? Y a veces te metes a Sabiduría TikTok, y te encuentras opiniones de todo. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? ¿Por dónde le doy? Entonces, eso un poquito es lo que, por lo menos, me ha ayudado. Padre, pero qué difícil ha de ser para ti, para ustedes. Porque imagínate que te abren en un marco de confianza, de cómo está una relación, y una, puede llegar alguien a decirte, oye, pues es que mi pareja, pues no, no me trata bien. Yo qué sé, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué son tan difíciles que tú cómo le haces para mediar? A lo que voy, ¿qué? Quiero hablar contigo de la parte difícil de ser padre. Porque, pues sí, todos vemos lo que vemos. O sea, la parte bonita. Sí. Pero yo tengo muchas dudas, porque, ¿dónde está también tu línea entre, o sea, líneas que no se deben cruzar, aunque tú tengas opiniones? En ese caso, por ejemplo, de las parejas. Imagínate que estás con un recién matrimonio, tú ya sabes que la pareja no está funcionando. ¿No? O por decir un ejemplo, y sabes que, pues que la chava se le pasa el lanzo al chavo, o el chavo a la chava, en lo que sea, en tono, en que debería controlar cierta personalidad, por ejemplo. ¿Cómo le haces tú y hasta dónde te puedes meter y hasta dónde no? Y esa es una cosa de las que me interesa, cuando hablas con alguien. Pero también, en tu vida diaria, con los jóvenes, cuéntame un poco cómo es la vida de padre detrás de cámaras. ¿No? Detrás de cámaras, tras bambalinas. Si hoy te hicieran un documental de Netflix, del padre. A ver, ¿cómo empieza esa serie? ¿Dónde estás? ¿Por cuándo recibiste tu llamado? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son las historias más duras que te han tocado? ¿Me entiendes? Puede ser un poco de esa serie, de esa serie detrás de cámaras, porque me interesa mucho aprovechar. Sí, no, claro, no. Y feliz, feliz. Mira, por ir por orden. Si quieres, vamos a empezar. ¿Cómo nació todo? Y luego acabamos las primeras respuestas que hiciste. Yo a lo mejor soy un caso un poco inusual, porque yo, desde que tengo uso de razón, he querido ser sacerdote. Mi familia es una familia religiosa que vive su fe. No es mocha, por poner el término, porque no lo es, pero se toma a Dios en serio. Y la primera vez que yo recuerdo la idea de quiero ser sacerdote es saliendo de un funeral. Nosotros fuimos a una misa de domingo normal en nuestra parroquia, ahí en Mérida. Y yo todavía hoy, yo veo llorar a alguien y tengo que hacer algo. O sea, de hecho, mi vocación siento que es mucho, no quiero que la gente llore, sino al contrario, creo que se siente esa plenitud en su vida. De ahí nace todo, dice el sacerdote. Entonces, yo saliendo de la parroquia y veo llorar a la viuda, y yo le decía a mi papá, ¿por qué llora? ¿Por qué llora si su esposo ya está con Dios? O sea, de ocho añitos, ¿no? Y en ese momento, el párroco se acerca, empieza a hablar con la viuda, y la viuda deja de llorar. Y yo, eso quiero. Eso quiero yo. Y desde entonces, la típica pregunta de, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Era, sacerdote. Eso quiero. Eso quiero. Y yo estudié en un colegio legionario, o sea, en Mérida, y el sacerdote legionario que yo tenía fue lo que me llamó la atención. Un sacerdote joven, entregado. Y eso que mi párroco iba a comer casi todas las semanas a mi casa, y lo quería mucho. O sea, de hecho, lo considero parte de la familia. Ella falleció, pero vamos, lo queríamos mucho. Pero yo decía, pero yo no quiero ser como él, yo quiero ser como ellos. Y al fin de cuentas, entré yo al seminario menor. O sea, yo entré, el seminario menor es un, es como una especie de internado en donde estudias la secundaria y la preparatoria normal. Normal. Prep. Nada, es secundaria y prepa. Secundaria y prepa. O sea, tú estás desde secundaria. Yo entré de primero a secundaria. ¿Con apoyo de tus padres o los convenciste tú a ellos? No, no, no. Fíjate. O sea, sí los convencí, pero los convencí porque yo estaba ahí de terco diciéndoles. Pero yo tengo tanto que agradecerles. O sea, mis papás fueron extremadamente generosos. Porque das un hijo. Y aparte, nosotros no tenemos un seminario en Mérida. Lo tenemos en Ciudad de México. Entonces, dejar ir a tu hijo de 13 años a la Ciudad de México. Yo siempre digo que caminamos en espalda de gigantes. O sea, nosotros es como el Rey León que ahí va Mufasa y va detrás el lioncillo pisando en las huellas. Así somos nosotros. O sea, yo le debo mucho a mis papás. Muchísimo. La verdad, los adoro. O sea, la verdad, les debo mucho. Y entré al seminario un 4 de julio de 1991. Y desde entonces, feliz en mi sacerdocio. Feliz. Una pregunta. ¿Qué significa entrar al seminario? Que te acepten o le pasas una serie de pruebas o todos entran. No, 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 no. Cuéntame. No, normalmente, bueno, yo dije que quería ser sacerdote. Entonces, hay como un, bueno, en nuestro caso, ¿eh? Porque yo soy de los legionarios. Pero cada congregación tendrá los suyos. En nuestro caso es, hay un verano en el cual se tiene un cursillo donde hay mil y una actividades. Y están, pues, los formadores o los padres que están ahí y van viendo. O sea, ¿sabes qué? Pues, este no. O sea, por lo que sea, no va a poder aguantar. Tiene problemas de salud. O sea, nuestra vida es intensa. Entonces, en fin. O no quiso. Perfecto. O sea, no quiso, vas para atrás. No pasa nada. O sea, la verdad, somos libres en ese sentido. Entonces, es en el momento en el que empieza el curso escolar, aquí en el Seminario Menor, ¿eh? Empieza el curso escolar y puedes decir, ok, soy parte de esta asociación, de este grupo. ¿Y tiene costo? Perdón, la ignorancia. No, 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 adelante. ¿Tiene costo? ¿No tiene costo? A ver, sí tiene costo porque estás estudiando en un colegio y tal. De hecho, se involucran a los papás para que puedan. De hecho, ha evolucionado también con el paso de los años todo esto y tal. También nuestra sociedad ha evolucionado mucho en ese sentido. Pero no queremos que el dinero sea el problema. O sea, si hay un muchacho que por lo que sea, oye, es que... No tiene recursos y perdón. No, pero si este va a ser un sacerdote, pues mejor le apoyamos, ¿no? Claro. Entonces, pero sí tiene costo, ¿no? Pues como todo en la vida. Ojalá fuera gratis muchas cosas. Pero no es así, así es la vida, ¿no? Entonces, después de terminar, en mi caso, que terminé toda la secundaria de la preparatoria, es cuando ya llega el momento de dar el paso un poquito más serio, ¿no? O sea, ok, ya estuviste aquí tres, cuatro, cinco, seis años, ¿quieres seguirle adelante o no? Porque entonces ya no entras... ¿Vas o no vas? Exactamente. Ya no entras a la universidad, entras al noviciado, que ya es propiamente, ya, digamos, ya el paso importante. Y ahí es donde ya tomamos el hábito. O sea, que nos ponemos ya, nos vestimos de padres, aunque sigue siendo... ¿A partir de cuándo? ¿A partir de qué? Del noviciado. ¿Cuándo terminas? Terminando la preparatoria. Ah. Ok. Y el noviciado son dos años, en nuestro caso, que son dos años... Ahora, yo creo que son los más difíciles, porque son dos años de encerrarte y es tratar de crear hábitos, pues, de oración, de conocer a Dios, de, oye, extraete un poquito del mundo. Dos años. Dos años. ¿Desconectado al mundo? ¿Desconectado? Que no tanto, pero, por ejemplo, no tenemos celulares, en fin, ¿no? Y tenemos un horario muy interno, hay mucho trabajo, pues, no sé, trabajo manual en la casa. Sí, vamos a, de repente, por ejemplo, el noviciado que tenemos aquí en México está aquí en Villa de Santiago, aquí en Monterrey. De hecho, aquí lo hice yo. Y de aquí venimos, pues, no sé, venimos a apoyar a los colegios de vez en cuando, a atender a los chavos, a estar en actividades con ellos. O sea, también se hace eso. ¿Ya con...? Sí. ¿Cómo se le llama? Bueno, esto es la camisa clerical, pero, en realidad, la sotana, que es, la sotana, que es, digamos, como la falda, por decirlo de una manera, ¿no? Y después de esos dos años, que son, te digo, son dos años difíciles, no complicados, difíciles porque son exigentes. Porque esas, imagínate, te lo voy a poner así, es como un detox. Ok. Ok, es un detox de todo para... Un retiro largo. Exactamente. Y después de esos dos años, si tú quieres, emites los votos religiosos, de pobreza, de castidad y de obediencia. Ok. Y, normalmente, los haces por tres años, que es un tiempo prudencial, y ya sigues tus estudios. Pero esos tres años, ¿dónde? Depende de dónde te manden. O sea, normalmente, nosotros, legionarios, tenemos un año entero de estudios de humanidades clásicas. Ah. No todas las congregaciones lo tienen, nosotros sí, en donde estudiamos latín y griego, donde tenemos elocuencia. ¿Y dónde te tocó a ti? En Cheshire, Connecticut, en Estados Unidos. Ok. Elocuencia. Elocuencia, historia, música, o sea, tenemos un estudio amplio. A mí me encantó, yo soy muy humanista en ese sentido, me encantó, lo disfruté mucho. Y después estudiamos ya, digamos, lo que es el currículum propiamente de sacerdote, que es la filosofía y la teología. Ok. Que son tres años de filosofía y tres años de teología, y esos todos, en nuestro caso como legionarios, los estudiamos en Roma. Todos. Todos. Sumando, noviciado. Dos años. Dos. Y luego... Uno de humanidades. Uno de humanidades. Seis de filosofía y teología, y luego nosotros interrumpimos los estudios, terminando la filosofía, para hacer lo que llamamos prácticas apostólicas, que es dos años de, todavía no es como sacerdotes, pero como hermanos, a trabajar en el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es donde te toque. ¿Quién decidió donde te toque? En los superiores está el director general, que tiene su consejo, y luego nosotros nos dividimos por territorios, y cada territorio tiene su director territorial como su consejo, que es lo que determina las necesidades del territorio. Pero no es al azar. No, no, no. Es, padre, como usted, le tenemos como que va a funcionar mejor. Por aquí, y si te preguntan, si te preguntan, o sea, oye, estamos pensando esto, ¿cómo lo ves? Y digo, tú puedes decir que no, pero de fin de cuentas, te pueden decir, ¿sabes qué? Ok, pero sí te necesitamos ahí, y por eso es el voto de obediencia, y dices, ok, a menos de que, oye, es que, no, no. ¿Y a ti, a dónde te toque? Pues, ah, ¿de prácticas apostólicas? En España. Estuve en Sevilla un año, y tres en Madrid. Estuve cuatro años de prácticas ahí. Disfruté mucho, la verdad, España es un país increíble, me lo disfruté mucho. Por eso todavía tengo un poquito de acento. Un poquito de acento, sí. El español no se me ha quitado del todo, y eso que ya llevo diez años en saltillo. Pero bueno, y ya terminando esos años, que en mi caso fueron, sin contar los del seminario menor, que vamos a dejar fuera, fueron trece años de formación. ¿Y termina y qué? Y te ordena sacerdote, te haces la ordenación sacerdote, ya te ordena sacerdote, y ya te destinan, ya como sacerdote, a donde quede. En mi caso, yo me quedé en Roma un tiempo todavía, como formador de nuestro seminario ahí, y trabajaba en la dirección general nuestra. Y ya después me dijeron, se viene aquí a trabajar con eso. A partir de ahí ya eres sacerdote. Así es. Y a partir de ahí, un sacerdote ya puede, lo que dices, disfrutar casamientos. Exacto, celebrar la misa, las confesiones y todo. Tú puedes hacer lo que sea. O sea, esa es una preguntota que yo siempre me he tenido. Sí. Si yo tengo ahorita mi boda, mi primera comunión de mi hijo, lo que sea, ¿puedo hablarle a cualquier sacerdote? Sí. ¿Y puede viajar? Sí. Sí, hay ciertas normas que son normales como en toda institución. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no soy párroco de una párroca. O sea, yo no estoy trabajando en una parroquia fija. La iglesia está dividida por parroquias. Y cada párroco, pues, es el que gobierna su parroquia. O sea, tiene que poner normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si tú me dices, padre, no sé, supongo, mis cuates van a hacer la primera comunión. Y quiero que tú la celebres. Ah, ok, perfecto. ¿Dónde va a ser? Pues, en Fátima. Ok. Entonces, yo le llamo al párroco de Fátima. Pides permiso. Sí. A veces lo hace en la misma familia, pero tengo que pedir permiso porque no es mi casa. De acuerdo. ¿No? ¿Y así sucede en todo el mundo? Así sucede en todo el mundo. Tú puedes ir a España. Exactamente. Tengo que pedir los permisos y, en fin. Pero, pues, sí. O sea, sí, sí. Qué interesante. Sí, pues, es parte de. Es parte de. Y ahora, me imagino que tú tienes, lo voy a decir en palabras. Adelante. Tú tienes tu raza, ¿no? Sí. Tú tienes tu comunidad de legionarios. Sí. Tú tienes tu comunidad de legionarios. ¿Qué sucede con otro tipo de grupos? ¿Se llevan también? Sí. Me refiero, no que se llevan, supongo que se llevan muy bien, pero ¿hay convivencias también o no? O sea, no necesariamente tiene que haber, pero, pues, está nosotros al hacerlo. O sea, luego también depende de las dioses, sí. O sea, por ejemplo, de Monterrey. Sé que tiene sus encuentros. Nosotros, en Santillo, también tenemos los tolos que son religiosos. Nos juntamos para convivir, platicar. O sea, nosotros como legionarios hemos invitado a sacerdotes a venir a comer a la casa, a estar con nosotros. O sea, ahí depende mucho de cada quien, ¿no? Y luego hay ciertos rangos. No rangos, como, es que no sé cómo decirlo. No, lo que sea. O sea, puestos. Sí. ¿Cómo se le llaman? O sea, de sacerdote, pero luego hay que... Ah, bueno, sí. O sea, el sacerdote... ¿O rangos o cómo le llaman? Puedes decirle, rangos, pero bueno, es el obispo. Obispo. El obispo, que es un grado mayor que el sacerdote, que es normalmente el encargado de gobernar una diócesis, que es una zona geográfica. ¿Es un estado, por decirlo así? Por decirlo de una manera, aunque a veces los estados son tan grandes que requieren de dos. Por ejemplo, en Coahuila hay tres diócesis. Está la de Saltillo, que implica Saltillo, Monclova, un poco alrededores, la de Piedras Negras, que está toda la parte de la frontera, y la de Torreón. ¿Monterrey? Monterrey, no, creo que tiene... ¿Linares también? Y no sé si... Creo que hay tres también. ¿Para llegar a ser obispo, es una serie de votaciones? ¿Algo de invitaciones? Normalmente pueden invitar... O sea, normalmente lo que se hace es, al ver las necesidades de esa zona geográfica, o que necesitamos a alguien que sea el que gobierne esa zona, ¿no? Entonces, todo obispo, todo obispo tiene que ser aprobado por el Papa. ¿Todo? Cualquier obispo. ¿De todo el mundo? De todo el mundo. Pero, claro, como dice, oye, el Papa, ¿cómo va a conocer? Entonces, en cada país está el nuncio del Papa, que es un... Sus ojos. Es como sus ojos en el país. Y el nuncio es el que va visitando todas las... Podemos suponer el de México, que va visitando todas las dioses de México, va conociendo sus necesidades, y a raíz de eso va viendo, oye, pues no sé, vamos a suponer, la dioses de Monterrey, por lo que sea, no tiene obispo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Y normalmente presenta una terna de candidatos. Y con toda su historia, incluso hace juicio, o sea, le pregunta a los sacerdotes de la diócesis, y entonces el Papa ya ve esos tres, y según esos tres, pues ya decide él, este. Y ya se hace el obispo. ¿Y luego de obispo, si denuncio o qué? No, 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 de obispo... En realidad, obispo es el grado mayor, ¿ok? Como sacerdote. Ahora, dentro de la organización de la iglesia, están los cardenales, que es un grado de... Anteriormente era un grado nobiliario, porque acuérdate que el Papa hace años era también jefe de un estado, ¿no? Entonces, era como que la corte del Papa eran los cardenales. Se quedó, los cardenales son como que los que ayudan principalmente al Papa en las diversas organizaciones del gobierno de la iglesia, en todo el mundo. En México tenemos tres, si no mal recuerdo, que está el de Guadalajara, el de Ciudad de México y el de Morelia. Son los tres que tenemos ahora. El de Monterrey todavía no, normalmente solo es el cardenal, pero bueno, el Papa todavía no lo ha nombrado. ¿Y así por cada país hay...? Así por cada país hay unos cuantos. Y esos cardenales son los que cuando muere el Papa se reúnen en el conclave para elegir el nuevo Papa. Y el Papa es el jefe supremo en ese aspecto. Ya de cardenal ya no hay nada más que... Exactamente. Entonces sería sacerdote, obispo, cardenal y el Papa como el que gobierna todo. Es bien interesante, pero no todos los... Sí, 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 sí. ¿Cómo dominan los temas, los rangos, los hábiles? Sí. Yo quiero saber que, por ejemplo, si tú ahorita te quisieras echar para atrás, ¿qué pasa? ¿Te excomulan o algo? No, 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 no. Ah, pero si quieres responder la rata, ¿qué pasa? No, ah, bueno, ¿qué? No, o sea, no me excomulan. A ver, somos libres, somos libres, ¿no? Y no hay ningún problema en que decir, oye, por lo que sea, ya no siento que esto es lo mío, me puedo decir... Es decir, sí tengo que pedir permiso, porque al fin de cuentas yo hice una profesión y hice... Entonces, ahí, si quiero dejar el sacerdocio, me lo tiene que aprobar la Santa Sede, o sea, el Roma. Nunca te dicen que no. Pero sí te hacen un proceso para que, oye, piénsatelo bien. O sea, le has dedicado años de tu vida a esto, ¿no? Ahora, una cosa es que sea un capricho, que se puede dar, pero al fin de cuentas somos humanos y hay sacerdotes que también tienen el corazón roto y traen sus heridas y cometen errores y, bueno. Y hay situaciones también de salud. O sea, yo con un compañero mío, por ejemplo, pues le cayó una depresión. Dice que tú no puedes confesar. Es que te sientas a confesar, lo único que escuchas son problemas. Entonces, lo siento, no puedes seguir siendo sacerdote, pues tú saludas primero. Entonces, en ese sentido no hay problema, ¿no? Entonces, si te quieres llevar para atrás, te echas para atrás. Ahora, lo que sí puedo decir yo, cuando tú vives bien, no solo el sacerdocio, sino cualquier vocación a la cual todos estamos llamados, ser casados, ser músicos, y te apasionas por lo que vives y le echas todos los kilos, el tiempo se convierte en tu aliado, no en tu enemigo. Entonces, cuando tú vives tu ser sacerdote ilusionado y todas las mañanas, incluso en los momentos difíciles, te levantas y dices, oye, quiero echar el 100%. Pues, digo, no sé. Digo, la vida da muchos giros, ¿no? Y de repente, 20 años, a mí me arrepiento de lo que estoy diciendo. Pero la verdad, hoy por hoy, es que estoy feliz de ser sacerdote. O sea, no me imagino viviendo de otra manera mi vida. No me imagino de otra cosa. No me imagino de otra cosa, la verdad. Porque aparte, es tan evidente todo el bien que puedes hacer, por lo menos en mi caso, y disfruto tanto lo que hago, que no me veo en otro lugar, sinceramente. Y, por ejemplo, padre, ¿hasta dónde podemos aprovechar a un padre? O sea, ¿qué tanto un chavo puede llegar a acercarte, escribirte, hablarte, pedirte que lo ayudes, que vayas a su casa? O sea, que los extremos, y dónde sí, dónde no. Lo pregunto por si alguien no está bien. Digo, yo quiero buscar un padre que me ayude. Claro. Porque, pues, aquí, me interesa que me ayude. Tengo muchas cosas que escuchar, tengo ganas de salir adelante. O qué casos te han tocado sorprendidos, curiosos. Mira, voy a responder por mí. Sí, cuando quieras. O sea, cuando quieras. O sea, yo no me hice sacerdote para estar encerrado en mi casa. Me hice sacerdote para ayudar a la gente y para que Dios esté contento conmigo y yo con él. Ahora, entiendo, y alguno que me esté escuchando a lo mejor puede pensar, no todos son así. Es verdad. O sea, es verdad. La iglesia es una institución humana en ese aspecto. Y en esa parte humana, pues, a lo mejor hay sacerdotes que están de malas todos los días o lo que sea. Se aprecian. Vamos a ponerlo así. Se aprecian un poco. Sí, no debería ser así. O sea, eso sí lo digo. No debería ser así. Yo, mi celular, por ejemplo, nunca lo apago. Nunca lo apago. Si lo pongo en silencio. En las noches trato, me cuesta mucho dormir. Trato mucho, tardo mucho en dormir. Entonces, si lo pongo, no molestar. Pero si me marcas tres, cuatro veces en la noche, me va a sonar. Y me ha tocado a veces. Cuando trabajé con los chavos de prepa, chavos que me llamaban a las tres de la mañana, padre, la regué. Voy en el bote. ¿Y dónde estás? Pues, ahí voy. Y ahí voy. ¿No? Y ahí es, te digo, por un lado dices, qué tremendo, pero por otro lado digo, qué padre. O sea, qué padre que puedan, te estoy diciendo desde mi lado, confiar en mí para eso. O sea, que tenga la confianza de llamar a un padre a las tres de la mañana porque siento que es mi amigo, siento que es alguien que quiere ayudarme, que es auténtico. Pues, claro que te llena de satisfacción. Y poder acercarme a quien sea, a quien sea, y poder ayudarle no debería haber problema. Obviamente es que luego tengamos el tiempo porque pues somos también limitados. Yo que estoy en redes sociales y me escriben de repente por Instagram, padre, necesito, me urge hablar. Pues no puedo responder. Me encantaría, ojalá me pudiera dividir en cuatro y cinco y tuviera más horas el día, pero no puedo. Entonces, la verdad no es mala onda, es que realmente a veces no podemos. Pero en lo que a mí pueda, con mi raza, o un poquito fuera de la raza que atiendo, ahí estoy. Oye, padre, ¿y en temas de redes sociales hay alguna limitante o hay libertad total de abrir cualquier tipo de red, hablar cualquier tipo de tema? Obviamente, sí, 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 claro. ¿Pero hay limitantes o no? No, a ver, al principio, cuando empezaba todo esto ahí por el 2003, que fue cuando Facebook empezó, pues sí había un poco, dice, ¿qué es esto? A ver, espérense, espérense. No, ¿dónde estás? Entonces, sí había un poquito de, como que de recelo, ¿no? Ante la situación. Pero hoy en día, es más, hay una frase, hay una frase de Benedicto XVI, que puede decir que es el Papa así frío, ¿no? Que él decía que Internet es un sexto continente. O sea, ahí vive la gente. Entonces, si ahí vive la gente, tenemos que estar. Entonces, yo la verdad le doy gracias a Dios y a compañeros, incluso superiores míos, que me empujaron a entrar a ese mundo y al poder ser una cara amable de Dios y de la iglesia, en ese continente donde vive la gente. Y, digo, hay algunas donde estoy un poquito mejor, otras donde todavía no he sabido cómo entrar del todo. No que no quiera entrar, sino que, o sea, yo si entro en una red social, tengo que saber qué voy a hacer, cuál es el proyecto que voy a ofrecer ahí. No simplemente entrar por entrar. O sea, por ejemplo, TikTok. Acabo de abrir. Pero yo llevaba dos años tratando de madurar cómo lo voy a hacer, de qué manera. Porque, pues, yo no voy a ponerme a bailar. No estoy del estilo. A ver, no sé bailar, soy un tronco bailando. Entonces, no me toca a mí. Pero no es una red de baile ya. No, ya no, ya no, ya no. Ya lo sé. No, pero cuando inició, empezó así. Como que los bailecitos y el rollo y tal. ¿Tú eres un mensaje en Twitter? Es para el que no sea. Tiene que seguir al padre en Twitter. Tiene mensajes preciosos. Todos los mensajes que has escrito en tu Twitter. Sí. Deberías volver a grabarlos para TikTok contigo, diciéndolos. Y ahí ya tienes el mensaje correcto. Pues eso es lo que estoy haciendo ahorita. O sea, lo que acabo de abrir, entonces yo lo que hago es ponerme delante de la cámara y hacer una reflexión de cuatro o cinco minutos nomás en torno a un tema sencillito. Pues sí. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Y no te dicen los demás personas, oye, échame consejos como lo estás haciendo. Sí. Yo también quiero hablar de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí buscan y yo siempre les digo, antes que nada, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que quieres hacer? No entres por entrar, sino busca algo que quieras hacer, ¿no? Es que es un canal de comunicación. No, extraordinario. Un mensaje puede llegarle, así como dices, oye, ayudar y cambiar vidas, con esos mensajes puedes ayudar y cambiar vidas. Mira, yo voy a contar, siempre cuento esta historia, y algunos que me han escuchado siempre lo saben, pero yo estuve una vez media hora, media hora en el Messenger de Facebook, con una señora en Perú que quería suicidarse. Media hora ahí, estás ahí, ¿dónde estás? No te preocupes, ya llamaste a alguien, media hora, salió una vida. Si no hubiera estado el padre, o otra señora que también me dijo, padre, una mañana iba a ir a colgarme, literal, ya tenía la soga en la mano, y abrí, y encontré una de tus frases, y dije, no puedo. ¿Cómo no te vas a hacer? O sea, yo siempre digo, si los apóstoles al inicio, hubieran tenido la posibilidad, con un clic, llegar a miles de personas, claro que lo harían, ¿cómo no lo voy a hacer? Sería una omisión no hacerlo. Entonces, ¿qué sentiste cuando cambiaste la vida? No, hombre, pues es que, primero, una mucha gratitud, porque, digo, en mi caso, yo siempre digo que no solo soy yo, o sea, obviamente, tú tienes que hacer muchas cosas, pero, ya viéndolo yo, en mi caso, yo desde la fe, es, híjole, le doy gracias a Dios, por hacerme como soy, ¿no? Yo soy extremadamente sensible, o sea, soy muy emotivo, por temperamento, me encanta el arte, me encanta la música, me encanta todo, y soy muy empático, y es un don, como puede ser una cruz, porque los sentimientos, son como una hoja de vendaval, en un día de viento, de repente estás arriba, de repente abajo, pero, el poder ayudar a la gente, poniéndome en sus zapatos, es algo que es un regalo, es un regalo, que no todos tienen, y que a veces, todos quisieran tener, entonces, ese momento, yo recuerdo cuando, cuando esa señora, me dijo, no me suicidé por ti, si ha sido uno de los momentos, más increíbles, o sea, muy bellos de mi sacerdocio, y que siempre lo recuerdo, pero no solo, o sea, este es muy espectacular, pero tú salvas vidas, o sea, todos podemos salvar vidas, todos los días, basta una sonrisa, en hecho, una, yo, a los chavos, o a mucha gente, les suelo decir, que hagan el experimento, del semáforo, le llamo, ponte en un semáforo, cualquiera de la ciudad, y ve a la gente, que está ahí esperando el semáforo, ¿cómo están? Tristes, que nuestro mundo está gris, hoy en día, y un buenos días, con cariño, una sonrisa, es, cambias el mundo, el mundo, de una persona, entonces, es muy evidente eso, pero luego, tú no sabes lo que puedes hacer, con un gesto de amabilidad, con un gesto de amor, con un gesto de cariño, le puedes cambiar el día a alguien, le puedes cambiar la vida a alguien, ahora, tú imagínate, si ese es un sacerdote, que trata de representar al jefe, a Dios, pues imagínate todo lo que puedes hacer, a través de ese canal, eso es mi sacerdote, eso es lo que yo quiero hacer, en este mundo, poder ofrecer a todo el que se encuentre conmigo, una sonrisa, y decirle, eres alguien grande, eres alguien amado, vamos a caminar juntos, en este mundo, hacia donde podamos llegar, o donde Dios quiera, y luego, Dios mediante, que lleguemos al otro lado, todos felices, eso es mi sacerdote, a fin de cuentas. Qué bueno. Sí. Oye, para ahí te va, además, yo me siento mucho en confianza contigo, porque puedo soltar mis, sentir mis opiniones, y pedirte tus consejos reales, que tal vez, con pocos padres lo haría. Claro. Porque llegas a veces a una línea, pues, no, difícil, y yo sé que tú me entiendes, y sabes. Habemos, y muchos, y estoy seguro que muchos, que tenemos aquí, viéndome, que crecimos en una formación católica, y hayamos hecho, tomado, como se diga, los sacramentos, por etapas, y la primera comunión, y la boda, y la, este, ¿cómo se llama? Antes de los, bueno, que casi siempre, la confirmación, la confirmación, etcétera, etcétera. Sin embargo, vivimos nuestra religión de una forma un poco más pasiva, que tal vez, como se debería llevar. Me refiero a, no de misa todos los domingos, de no comulgar, o sea, por lo mismo, no comulgar siempre, de, aunque podamos llevar una vida espiritual, y de bien, y de amor, y que entendemos perfectamente, pues, muchas veces, la parte, pues, de la iglesia, no llevamos el camino a la par, como tal vez se debería, o como tal vez, fuimos enseñados, ¿no? Y así somos muchos, porque, no sé, así es la vida, ¿no? ¿Qué nos dices, padre, a todos nosotros, que aún no estamos ahí, y, y, una, o para acercarnos más, o para decirnos, la iglesia, no los está a ustedes, empujando, por no ser, los estudiantes, perfectos, ¿sí me entiendes? Sí, perfecto, perfectamente. Porque es muy fácil, y yo lo he sentido, ¿no? Yo he sentido como que, híjole, como no estoy haciendo las cosas correctas, ya no sé si a veces es mejor echarme un poquito más para atrás. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y creo que muchos pueden sentir así. Mira, primero, la iglesia no es un club de perfectos, o sea, es un hospital. Todos estamos heridos, todos necesitamos de Dios, todos. Y, la iglesia tiene que ser ese, ese lugar donde recibe a mucha gente, imperfecta, pero perfectible, que quiere ser mejor. Los medios que Dios nos dejó a través de la iglesia, nos convienen, nos convienen. A veces vemos la religión como una serie de cosas que tenemos que cumplir. Es que hay que ir a Luisa los domingos. Es un mandamiento. Sí, pero, la obligación no es lo que debe movernos a. ¿No? A veces es culpa un poco, a veces, a lo mejor de la, de una mentalidad de la iglesia de hace muchos siglos, que era, enseña los mandamientos a toda costa, y, está bien. O sea, todos tenemos reglas. O sea, si no hay semáforos en la calle, es un caos. Necesitamos un semáforo que nos diga, aquí alto, aquí sigue. Pero no es lo importante. Lo importante es disfrutar la carretera, el manejar. Entonces, en la vida, es lo mismo en cuanto a la evidencia de la fe. Lo importante de la fe, no es tanto los mandamientos a cumplir, que sí son importantes, pero, lo importante es, ¿cuál es la relación que yo tengo con Dios? De hecho, relación y religión es la misma raíz. Eso es lo que Dios quiere, tener una relación contigo y conmigo. Él nos ama, nos ha creado, para amar y ser amados, y nos pone unos medios plásticos, para que podamos experimentar esta relación. La ida a misa, es un lugar, en donde yo escucho la palabra de Dios, que nos dejó a través de la Sagrada Escritura, y donde el Padre me dice en homilia que me ayuda, donde yo recibo la comunión, y yo puedo afrontar mejor mi semana. Me conviene hacerlo. Que a veces es aburrida, estoy de acuerdo. Que a veces el Padre dice, estoy de acuerdo. Pero, todos necesitamos, o ir a pedir, por algo, por alguien, o ir a agradecer. Por algo, o por alguien. Eso es la misa, a fin de cuentas. Así como vamos a visitar a los abuelos, en domingo, porque son mis abuelos, pues sí, pero siempre me cuentan las mismas historias. Pero son, es tu abuelo. ¿Cómo no lo vas a ir a visitar? Pues, ¿cómo no vamos a visitar a Dios? Bueno, por decir eso, la confesión, por ejemplo. Y tú me dice, yo me confieso directamente con Dios. Pues lo puedes hacer. ¿Quién te asegura que Dios te perdonó? De verdad. Dios es muy bueno, claro que es muy bueno. Pero Dios es sabio. Nosotros no solo somos alma, somos cuerpo también, somos carne. Necesitamos que nos apapachen, tocar la confesión. El hecho de que un ser humano te diga en nombre de Dios, no te preocupes, que esto ya se quedó en el pasado, es una certeza de que efectivamente me fui perdonado. Y no solo eso, de que me digan, oye, de esto que acabas de confesar, fíjate que puedes ir por aquí. Por eso digo, puedo entender el no practicarlo. Y más en un mundo en el que vivimos, en el que es muy fácil, y al alcance de la mano y de estas cosas, encontrar muchos medios. Yo lo que diría es, haga la prueba. Regresa o regresa. O regresa si quieres, ¿no? Y trata de descubrir a ese Dios que se esconde ahí, y que quiere tener una relación contigo. Y que la iglesia, con sus mil y un imperfecciones, porque a fin de cuentas también es una sustitución humana, quiere ofrecerte algo grande y algo bello. Que es esa presencia de Dios en tu historia, con tus circunstancias, con tus momentos alegres y con tus momentos difíciles. En tus momentos alegres, como el de tu boda, como el de tus 15 años, en tu bautizo, primera comunión, o sea, no es simplemente una formalidad, es que Dios dice, oye, estoy disfrutando contigo este momento, ¿no? Entonces, y en tus momentos tristes, oye, se me va a un ser querido, pues vamos a celebrar una misa para que Dios también llore contigo ese momento, ¿no? Esa sería mi reflexión, que hagamos un cambio de chip, que nos pongamos los lentes, para no ver solo unas obligaciones que tengo que cumplir, sino que hagamos una relación con alguien, que implica unas obligaciones, como todo en la vida. O sea, si yo me caso con mi esposa, pues implica que le voy a ser fiel, y que voy a cumplir algo que ella me pide, así como yo le pido a ella. Son mis mandamientos de mi matrimonio. Pero es igual, o sea, en toda relación, implica una serie de normas y de cosas que hay que cumplir. Pero no las cumplo porque sí, las cumplo por amor, las cumplo porque Dios es alguien importante para mí, y yo lo soy para él. Entonces, quiero hacerlo a él feliz, como él me quiere hacer feliz a mí. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Cada vez se te va más feliz o al menos? ¿Cada vez se suma más o cada vez hay menos? ¿O hay parejo? Hay de todo, hay de todo. O sea, es evidente que la práctica es mucho menor. O sea, hay muy, hay, en proporción a la sociedad en la que vivimos, te puedo, puedo, no tengo la estadística exacta, pero, y luego depende de cada ciudad, y de cada circunstancia, pero es muy poca la que va. Precisamente porque tenemos una sociedad de hacerlo todo a mi medida, ¿no? Que en sí es algo muy bueno en muchos aspectos, pero en otros, lo que decía al inicio, ¿no? Los llaneros solitarios no triunfan. Y tarde o temprano, por eso yo siento que, digo, no que no vayan a la iglesia, pero ese, yo me hago todo yo, luego lleva mucho vacío, muchas veces siento yo. Porque en la vida no necesitamos de alguien, siempre. ¿No? O sea, es muy importante el amor a sí mismo, muy importante. Y yo creo que ha habido una etapa en la que en la sociedad no valorábamos mucho ese amor propio. Yo siempre les digo cuando me dicen esas cosas, a ver, en el Evangelio dice, ama al prójimo como a ti mismo. Eso significa que amarse a sí mismo es muy importante también, porque es la medida de cómo amas a los demás. Y no lo dije yo, lo dijo alguien hace dos mil años. Entonces, Hablando de eso, ¿tienes algún consejo? A ver, yo nunca, fuera de lo que leí en mi primera comunión, no creo que la Biblia, pero quiero leerla. Sí. Empieza por los Evangelios. Yo te diría, agarra el Evangelio, cualquiera de los cuatro, si puedes, el de Lucas o el de Marcos, cualquiera de esos dos. Y yo lo que normalmente digo cuando alguien está leyendo el Evangelio es, no simplemente leas como te sientas a leer una novela de yo qué sé, yo sé quién, ¿no? No. Métete ahí y sobre todo ve al protagonista, que es Cristo. Y trata de ver qué me dice a mí con lo que está diciendo, con sus acciones, porque eso es lo que es la, no es simplemente la vida de Jesús, es lo que Jesús, con su vida y con sus palabras, me quiere decir a mí hoy, ¿no? Empiezo con los Evangelios y ya después y ya después puedes seguir, leer un poquito más y es más, digo contigo, pero ya tenemos confianza, tú, mi padre, no le entiendo y hablamos, o si le me gustó, ¿qué libro sigo? Y podemos hablar. Y alguien que esté escuchando no me tiene que buscar a mí solo, pero que empiece con un Evangelio si no he leído la Biblia hace mucho y tratar desde ahí a ir buscando. Y luego, pues, siempre hay muchos libros que nos ayudan a tratar de encontrar No, pero estoy hablando de la Biblia, más allá de que sea lo que tengamos que leer, he escuchado tantas buenas opiniones, incluso a gente que no está en la religión de que es un libro que vale la pena sea de la religión que seas, leerlo. ¿Por qué? ¿Por los Evangelios? No solo, no solo, pero, o sea, los Evangelios para mí es como que el centro porque es una, de todo lo del Antiguo Testamento desemboca ahí y todo lo que viene después es reflexión del Evangelio. Entonces, siento que hay mucha sabiduría humano divina que está ahí metido que pueda ayudar mucho y, de verdad, el de Marcos o el de Lucas yo creo que son los dos más fuertes que pueden ayudar mucho y más asequibles también. Te prometo que los voy a leer. Sí, y feliz de poder platicar. O sea, creo que es algo que es muy bueno. Y no lo veas, perdón, porque hay muchos que lo ven, es el libro anticuado. Intenta descubrirlo como que es un libro que se escribió para ti. O sea, es una historia. Los judíos, todo el mundo oriental en general, cuando te quiere contar verdades profundas, te cuentan algo. ¿No? Es muy típico, por ejemplo, el budismo. Llegó a los discípulos y le preguntaron al maestro, maestro, ¿por qué? Y luego el maestro contesta algo, ¿no? El mundo judío está imbuido de esa mentalidad oriental. Entonces, incluso los mismos hechos reales, como fue el caso de los evangelios, que son hechos históricos, contienen una enseñanza. Y Dios, al momento de encarnarse, sabiendo que era el modo de pensar de la gente que estaba alrededor, todos sus actos y sus palabras fueron orientadas a que la gente los escuchara así, como un relato que tiene una enseñanza en sí misma. Por eso, sus mismas acciones no son al azar. Cada una tiene una enseñanza particular para un momento de la vida concreta de alguien. Y hay personas que pueden estar en una circunstancia diversa que un pasaje del evangelio le dice algo que a mí me dice lo contrario o otra cosa distinta, porque también depende mucho del recipiente que recibe. ¿Alguna vez escuché que hay versiones un poco más digeribles de la Biblia, ¿cierto o no? A lo mejor traducciones más digeribles, ¿no? ¿Y audiolibro? ¿Audiolibros también hay? Sí, también hay. Yo recomiendo, hay una Biblia que es Biblia para jóvenes, que es Biblia para jóvenes, viene mucha explicación. Somos jóvenes, Biblia, esa es la que va a empezar. Totalmente. No, hombre, jóvenes de 45 en mi caso. Sí, sí, sí. Esa, la verdad, es muy buena, la recomiendo, es muy fácil. Creo que también está audiolibro, te lo voy a investigar, pero esa está muy bien porque aparte cada capítulo viene como una explicación, es fácil de digerir. Sí, para que la puedas, la puedas. Así es, así es. De las últimas preguntas porque nos estamos sacando el tiempo. Yo llevo un rato por decir, ¿no? Un ejemplo, hace rato que no estaba yendo a misa y quiero regresar y quiero regresar como involucrarnos un poco más. El tema de la comunión, qué tanto, o sea, qué tanto me tengo que esperar para volver a comulgar, qué tanto para las confesiones, para los diezmos, o sea, el back to basics, el combo regresa, ¿cómo estamos? Mira, lo primero, lo más importante, Dios te está esperando. Olvídate, entiéndeme, olvídate de la institución humana, Dios te está esperando a ti. Nacho, Juan, Mili, quien sea, te está esperando a ti. La iglesia es el lugar físico para volver a recibir ese abrazo de Dios. Es un abrazo de un padre que te ama con todo el corazón y que quiere tener una relación contigo. Ahora, ¿cómo puedo yo aserciorarme de que eso es así? Las normas que la iglesia pone para ayudarte a ti a poder recibir eso es la confesión como el primero, como decir, oye, quiero descargar todo este peso que llevo con un padre, con el que encuentres, con el que te sientas confianza, no tiene que ser con uno nada más, con quien tú quieras. El poder tú decir, oye, fui perdonado. De ahí la comunión, porque es recibir a Cristo, el poder platicar con Él y ya después todo lo que venga. Lo del diezmo, a ver, es importante porque es ayudar a una institución que me está ayudando a mí a encontrarme con Dios, pero no es que, híjole, es que si no doy no me van a recibir en misa. No. Pero por eso, por eso hasta, se hace práctico que en la misa decir, oye, basta en la canastita y pon lo que tú quieras, no hay problema. Exactamente. Entonces, pero eso es lo de menos. O sea, ¿Las confesiones solo son en la misa? No, 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 no. ¿Puedes confesarme? No, padre, ¿puedes confesarme a tal hora? Sí, vente a la casa y te confieso, sin ningún problema. Sin ningún problema. No, no, no. Digo, hay lugares, o sea, yo entiendo que un párroco que tiene mucho trabajo, pues sí pongo unos horarios. Estoy de acuerdo que es muy fácil, pero, pero eso es que a lo mejor no tenemos un horario tan así y podemos decir, yo en mi caso no niego una confesión a nadie porque siento que es un sacramento que no todos, o sea, cuesta, porque le voy a contar a alguien mis cosas, entonces, si de repente alguien te dice, oye, tú no sabes si va a volver a querer, Claro que sí, cuando quieras, ¿no? y te repito lo que era mi sacerdocio, yo soy la cara amable de Dios. Entonces, yo en una confesión no soy tu padre, yo creo que la mayoría no lo hace, pero no lo hace mal, quiero decir, nadie te va a juzgar. Si yo te contara, Nacho, lo que yo he escuchado en una confesión, o sea, historias de terror, o sea, y luego, no hay nada, nada, por más espantoso, repilante, asqueroso lo que tú quieras poner, que Dios no pueda perdonarte, nada, y al contrario, es la parábola de hijo pródigo, pero eso me encanta, porque es el padre que va a venir a su hijo y sale corriendo, lo abraza, le llena de besos, y dice, bienvenido, todo eso que te pesaba, ya déjalo, es un peso inútil en tu corazón, eso es la confesión, no es más, y si aparte, o sea, ¿cuántas veces vamos a terapia que es muy necesaria para desahogarnos? Pues imagínate si a eso le añades es la gracia del amor de Dios, el perdón, y gratis, o sea, que, aparte, te ahorras, no, por ejemplo, yo, no todos, pero yo he estudiado algo de psicología, porque yo entiendo que, y hay veces que yo digo, sabes qué, yo hasta aquí llego, necesitas ayuda de un profesional, y tengo amigos psicólogos o alguna psicóloga que puedo yo, incluso psiquiatras, porque hay veces que no es mi campo, entonces, ahí estamos, sí. padre, pues te felicito, la verdad es que, qué padre tu labor, me encanta que seas también una cara visible en redes sociales, porque eso te moderniza mucho y te llega a gente que tal vez nunca se hubiera ni siquiera acercado a la iglesia, gracias, entonces te felicito, te invito a que sigas y que nunca le prendes y que uses todos los medios posibles, gracias por todo lo que haces y la verdad es que también muchas gracias por venir, porque me interesaba mucho rascar un poco de mis dudas y que seguramente gente por ahí también ha de tener, así que muchas gracias por venir, un mensaje que le quieras dar a toda la gente ahí optimista que te está viendo, que seguramente le ha gustado mucho de tus palabras y que te va a seguir ahora en tus redes. Gracias por la invitación, Nacho, la verdad, sabes el aprecio que se tiene desde hace años que nos conocemos, yo quiero citar a los claxos, si me permites, hay el inicio de una canción que quiero que Dios le diga a todos nuestros clientes, espero que no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante, eso es lo que Dios nos dice a nosotros, nunca es tarde para regresar, nunca es tarde para tener esa relación personal con Dios, que quiere hacerlo, si has tenido alguna mala experiencia con la iglesia, que la puedes haber tenido, te pido disculpas, como parte que soy de esta iglesia que amo tanto y que quiero seguir sirviendo, que sepas que no somos todos así y te invito a que le des a Dios una segunda oportunidad y que busques tú darte una segunda oportunidad, porque vale la pena y sea que tengas un corazón roto, sea que tengas una desilusión, lo que sea, hay alguien, en este caso un sacerdote, que quiera acompañarte, que quiere seguir, estoy seguro que como yo muchos otros, Nacho es uno de ellos, por eso este podcast, que queremos seguir caminando contigo y que queremos decirte que vivir vale y mucho la pena y que somos mucho más los buenos, que queremos hacer de este mundo algo mejor. Qué bonito, qué bonito padre, muchas gracias. No, al contrario. Te agradezco mucho por venir. Nacho, al contrario. Aquí uno de los optimistas, eres parte de estos 43, te agradezco mucho. No, gracias a ti. Nos vemos la próxima raza. No nos vayan, compartan, comenten. Chao.